Desde el Hospital del Municipio se reporta un menor de edad lesionado el pasado 31 de diciembre por manipular pólvora. No obstante, a las fuertes campañas que se tienen desde el gobierno nacional y local, algunas personas continúan con la riesgosa tradición de manejar pólvora durante las festividades de fin de año, lo que en Sonzón deja a la fecha del 6 de enero un menor de edad con amputación en un dedo. Sí, efectivamente al hospital nos llegó un paciente menor de edad, menor de 17 años, de la zona rural, quien en el momento de manipular un artefacto con pólvora se le estalló en su mano, el menor ingresa. En realidad se le amputó parte del pulpejo, parte del pulpejo es parte de la punta del dedo y se remitió pues como a la entidad de otro nivel, pero ellos decidieron ir por sus propios medios. Estaban en proceso de remisión y pues la familia firma alta voluntaria y deciden llevárselo de la entidad hospitalaria. Nosotros hicimos pues el respectivo reporte que debemos hacer a las autoridades, pues digamos que es un número pequeño en comparación a otros años, pero igual no deja de ser preocupante pues que aún continuemos manipulando pólvora cuando sabemos que debemos decir no a la pólvora y más el agravante pues de que sea menor de edad. Así las cosas, Antioquia acumula a la fecha 68 lesionados por el manejo de elementos pirotécnicos, de los que 43 son adultos y 25 menores de edad. Adicionalmente hay 9 amputados.